Peligrosa maniobra que constantemente practican jóvenes ha dejado a una persona muerta. El hecho ocurrió ayer sobre las horas de la tarde en la vía Ocaña-Ábrego, donde la víctima identificada como Cedric Eduardo Izaza Rivera, tratando al parecer de colgarse en la parte trasera del vehículo, pierde el equilibrio y es arrollado por él mismo. Lamentablemente, ahí en la estación de servicio El Laguito, zona rural del municipio de Ábrego, se presenta un siniestro vial donde una persona al querer colgarse, como se dice coloquialmente, a este tractocamión, pierde el equilibrio y es arrollado por él mismo por las llantas traseras y pierde la vida en el sitio. Las recomendaciones como tal es que esto no se debe hacer, esto por lo general siempre se está presentando, es con el tema de las hinchadas de los diferentes equipos de fútbol colombiano, es donde más es reincitivo o es recurrente esta actividad, pero como se les dice, es mejor hacerlo correspondiente, parar de pronto el vehículo, pedir el chance como se dice coloquialmente, la ayuda de que pronto los puedan llevar hasta cierto punto, pero sin de pronto generar un riesgo a la vida. Constantemente la comunidad ha sido testiga de este tipo de maniobras que realizan niños y jóvenes, donde incluso movilizándose en enciclas, proceden a colgarse de los vehículos de carga pesada colocando su vida e integridad en riesgo. La Policía Nacional hace un llamado de precaución y anuncia reforzar rutas de control para que este tipo de situaciones que deja recientemente sin vida a un joven no se sigan presentando.